Buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva edición de Aliados por la Seguridad. Un arriesgado operativo en el cono norte, específicamente en la zona de Ancón, llevado a cabo por los agentes antisecuestros y el grupo especial Génesis, permitió esta semana capturar a los comandos del norte, una organización criminal que provistos de modernas armas de fuego, extorsionaban y secuestraban a los pobladores de este lugar. A continuación, imágenes inéditas de lo que fue este importante operativo policial. Gárralo, agárralo, agárralo. Agárralo, agárralo. Piso, piso. Piso, piso. Piso, mano atrás. Más roca, más roca. ¡Bácalo, bácalo, bácalo! Momentos de alta tensión. Un peligroso y escurridizo objetivo. Cada movimiento debía realizarse con suma cautela. Un revólver y municiones de escopeta. En cantidad. Tres equipos de élite policial unieron fuerzas para poder capturar a los integrantes de una temida organización criminal que se autodenominaba a los Comandos del Norte. En los siguientes minutos, imágenes exclusivas de cómo cayeron todos los miembros de esta banda que había convertido en tierra de nadie el cálido distrito de Ancón. Esta es una organización que está anclada en este sitio hace ya varios años, cuya modalidad entre otras era el secuestro, era la invasión. La invasión aumentaba las extorsiones, sobre todo originadas como producto de invasiones. Entonces, lograban tomar posesión de extensiones de terreno y a la vez negociaban y traficaban con las personas. El 27 de abril pasado, una delicada denuncia realizada por un ciudadano inquietó a los agentes de la División de Investigación de Secuestros. Este trabajo ha sido coordinado con la Fiscalía del Cono Norte. Este trabajo nos tomó aproximadamente cerca de 40 días ante una denuncia de una familia, puesto por el padre, el amado y el hijo, que trataron de ser secuestrados por esta organización, especialmente por el comando que es alberga Delgado. Se trataba de un grupo de personas, quienes provistos de armas de fuego, intimidaban y extorsionaban a los moradores de diversos asentamientos humanos del distrito de Ancón. El objetivo era, sin duda, regentar los vastos terrenos, a cualquier precio. Normalmente, digamos, en el sitio donde ellos operaban, hay propietarios de las tierras, ¿no? Hay propietarios, aunque estos señores aprovechaban que a veces estas extensiones estaban libres, aparentemente invadían. Eso conlleva a la reacción de la otra parte, donde originaban un enfrentamiento y originaban toda la gama de delitos que he mencionado. Con la información de varios agraviados, los agentes antisecuestros y el grupo especial Génesis, realizaron una vigilancia para identificar no solo a los miembros de esta organización criminal, sino al oscuro personaje que los lideraba. El trabajo policial les tomó más de 40 días. Con todos los datos recabados, se trazó una estrategia para capturarlos. El día de hoy vamos a ejecutar el operativo que conlleva a la captura de los integrantes del Comando Norte. Ustedes saben bien que esta organización delincuencial está comandada por Alberca Delgado, alias Comando. Hoy día, punto de reunión es a las 8 y 9 de la mañana. Sabemos que él se va a reunir 11 de la mañana en una de sus bases que tiene en Angón. Depende de nosotros de que este operativo salga perfecto. Coordinaciones como efectivo de la SUAT para intervención en el distrito de Angón. Cuando los objetivos fueron indicados, se dio inicio al operativo. Agárralo, agárralo, agárralo. Agárralo, agárralo, agárralo. Negra, agarra ahí, negra, agarra ahí. Agarra todo. Reduce, al piso, al piso, al piso. Al piso, al piso, al piso, al piso. Piso, al piso. Mano atrás, ponle mano atrás. Ponle mano atrás, marroca, marroca. El grupo especial de agentes SUAT y antisecuestros redujeron primero al llamado cuerpo de contención de la organización criminal, conformado por varios anillos de guardaespaldas. Este sujeto, identificado como Gilberto Sánchez Vázquez, era nada menos que un guardia personal, del líder de la banda. Al momento de su captura, se le incautó este moderno rifle y municiones. Desbaratado el cuerpo de contención, se buscó al temido líder de los comandos del norte. Andrés Alberca Delgado, alias Comando, apenas divisó el despliegue policial. Se escondió en esta vivienda, ubicada en la asociación Villa Ancón. La ciudad de San Francisco La ciudad de San Francisco Fierro, 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 fierro. Agárrate, agárralo, agárralo, agárralo. Agárralo, 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 agárralo. Negra, agarra ahí, negra, agarra ahí. Agarra todo. En operativos simultáneos se detuvo a los demás miembros de la organización criminal cuando se trasladaban amenazantes por varias zonas de Ancón. Estamos procediendo a sacar el cangún, que fue encontrado dentro de la caja. Mira, un revólver y municiones de escopeta, en cantidad. Entre ellos, identificaron a Freddy Malqui Delgado, conocido como el brazo derecho de alias Comando, quien al momento de ser capturado tenía en su poder un arma calibre .38 y esta arma artesanal, igual de mortífera. Esta es la cantidad de armas incautadas a los comandos del norte. Una pistola, cuatro revólveres y hasta un moderno fusil. Estos delincuentes habían instaurado el terror en el cono norte de Lima, en la zona de Ancón. Esto es un fusil que esta organización utilizaba para sus propósitos. Su sola presencia, obviamente, con estos delincuentes, pues, impacta, ¿no? Esta es un arma de hechiza, hecha artesanalmente por los delincuentes y utilizan estas municiones. Los demás miembros de la organización criminal, que fungían de guardaespaldas, también estaban armados hasta los dientes. Las armas incautadas al comando y su banda organizada, tenemos aquí un revólver, por ejemplo, es un revólver de mil hueso, calibre .38, que utilizaba para meditación a sus víctimas. También tenemos acá otro revólver. Este es un revólver de calibre .38 de igual manera, también es el mil hueso. Si ustedes ven, es un arma de fuego, de uso de arma de puño, que es utilizado por estos delincuentes para amedrentar a sus víctimas. Esta es una pistola, arma de guerra, ¿no? Calibre 9 milímetros. Además, utilizaban bombas lacrimógenas y pasamontañas para evitar ser identificados. En total, fueron detenidas 25 personas, quienes fueron trasladadas hasta la Dirección de Investigación Criminal, bajo fuertes medidas de seguridad. A pesar de ser un escurridizo delincuente, el principal cabecilla de esta banda criminal fue por fin detenido. ¿Cuál es su nombre completo? Andrés Federico Alberca León. Andrés Federico Alberca León. Alberca León. Ni el llamado Cuerpo de Seguridad de los Comandos del Norte puede rebatir las contundentes pruebas con que cuenta la justicia. Mi nombre es Gilberto Sánchez Vázquez. ¿Tú tienes al momento? Que tengo una carabina semiautomática, Calibre 22, con el documento de la carabina. ¿Qué individuos se ha robado? Yo he comprado. Ancón respira hoy tranquilo. Esta organización criminal, que había causado zozobra y terror entre humildes pobladores, ha sido por fin desarticulada. Todos sus miembros están denunciados por el delito de secuestro, asociación ilícita para delinquir y peligro común. Están siendo además investigados por agentes antisecuestros, quienes dieron un duro golpe a la delincuencia organizada. Estos sujetos permanecerán aún en los calabozos de la Dirección de Investigación Criminal. Si usted se reconoce como una de sus víctimas, acérquese a la División de Investigación de Secuestros. Su denuncia será tomada con total reserva.